Ya que estoy al menos, cierro esto. Pues no sé, no sé por qué... Me he escuchado a... ¿Tú cosas en PC o en consola? Pero yo también. Lo normal supongo que será jugarlo en PC. Normalmente el juego suele estar bastante alto. Sí, pero es que yo tengo desde el propio OBS. Desde el propio OBS lo tengo bajado. Yo lo compré en esa época, de hecho. Yo lo compré en esa época... Por obvios motivos, dejé de jugarlo. Por todo lo... Yo fui de los que... De los que le pasó la putada. Para así decirlo. ¿Sabes? Yo no lo he dejado de jugar. Yo... 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 Lo que me pasa es que... Depende... Depende del momento se me hacía muy cargante. Al principio. Y ahora... Es el juego que voy a usar para... Para cuando no tenga juego por pasar y tal. ¿Sabes? Va a pillar un poco más de carbón. No, no, no. No, no, no. Yo cierro esto. ¿Dónde se puso? A ver, esto está cerrado. Vale, en efecto. Está cerrado, con lo cual a tope. Ok. También sabemos. Y en general eso. O sea, voy a jugar a mis rollos, ¿sabes? Haciendo de vez en cuando alguna base, haciendo minería social, descubriendo cositas, explorando un poco todo. Así que, si te gusta mucho el juego, en general va a ser como... Daré por hecho que la voy a hacer poco a poco. No sé si hay que maxear la full, pero... No, esto no quería tener... O sea, si te refieres a... A esto, lo estoy haciendo poco a poco. Sí, eso lo supuse. No sé, eso lo supuse. No sé, eso lo supuse. Yo ya tenía ferrita, ferrita pura. Sí, a ver, yo voy a ir poco a poco haciendo las misiones principales. ¿Sabes? O sea, obviamente. Lo que sea. A lo mejor veo algo así y me da curiosidad, pues digo... O me meto. ¿Por qué? ¿Qué cojones es esto? ¿Es amarillo? No, no es nada. No, no es nada. ¿Qué es lo mismo? Hay todos los ángulos. ¿Y ha hecho ella? A mi lo que me pasa es que como me gusta la exploración Los juegos de exploración Pero la gran mayoría de juegos de exploración Ya no los he jugado entero Pero justamente el que me faltaba Era no más Sky que con la... Con lo que me ocurrió respecto al juego Salió un poco de aquella manera Pues dije, bueno... Ya le daré una oportunidad en algún momento Y bueno, supongo que este es el momento ¿Qué pasa? 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 No, no, no... Vale... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.